La Sierra de Durán La Sierra de Durán La Sierra de Durán Un saludo pa' mis pares, para mis hijos y hermanos Que para mí siempre será lo más sagrado Enamoré sin dinero, soy muy bien correspondido Porque varias en mi brazo se ha dormido Nada ganó por mentir, me los pudiera decir Pero nunca, nunca he sido presumido Volviste amigos a la orden, para seguir trabajando Y es en México también por el gabacho Todos saben que los quiero y que mucho los aprecio Aquí estamos por si nos vemos al rato Un saludo pa' mi gente, hasta las cañas Durango Saben bien que aquí estamos para apoyarlos Gracias por las atenciones, despido chavales Romano entre las cañas Durango Un saludo pa' mi gente, hasta las cañas Durango